Fernando Cordero será el nuevo delegado del Presidente de la República en el Consejo Directivo del IES y por ende presidirá el organismo en reemplazo de Ramiro González. Cordero confirmó esta tarde que aceptó la propuesta del Presidente Rafael Correa y no asumirá su curul en la Asamblea Nacional en donde alcanzó la reelección. Cordero permanecerá en el Parlamento hasta el 13 de mayo, cuando finalizará el actual periodo. He hablado con el compañero Presidente, he sido propuesto para ser representante del Ejecutivo en Consejo Directivo del IES le hemos consultado aquí en la Asamblea del Movimiento País tengo una conversión pendiente con el Presidente para afinar detalles de eso pero efectivamente ya no estaré en la próxima Asamblea y será mi compañera Alexandra Ocres la que esté en la Asamblea.